y bueno ahora por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar cómo estaría llegando el día de mañana la nueva tienda de oro de botín con unos tokens especiales exclusivos te paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy aquí a la región de latinoamérica toda la nueva vida de que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento de torre estafa lo que sería el paquete fuego glacial que la verdad bastante facharito solamente por cuatro token como están viendo por ahí lo demás ya sería maquillaje y también el premio relleno solamente girar con diamantes si no tienes diamantes este fin de semana este domingo estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes solamente suscritos deja tu like comparte el vídeo y comenta tu id en el vídeo que está en el primer comentario fijado otra novedad con premios gratis el día de hoy solamente por hacer 11 bullas 9 tickets de incubadora completamente gratis súper fácil lo pueden completar por el mapa bulla en el modo crea tu mapa por ahí súper fácil y súper rápido buscan el mapa de bulla y así van a poder completar el evento otra novedad tenemos lo que sería por usar una pared glue y bloquear hasta 1500 de daño pues súper fácil en cualquier modo van y juegan una partida pone una pared glue y ustedes mismos lo destruyen así es gente ustedes mismos destruyen su pared glue y así súper fácil y súper rápido van a poder completar este nuevo evento como están viendo por ahí fue en lobo solitario y pues puse una pared glue luego yo mismo destruí la pared glue así súper fácil gente van a poder completar el evento para obtener el nuevo pared glue que la verdad bastante facherita sobre todo que se encuentra completamente gratis otra novedad que llegó el día de hoy tenemos los paquetes de voz con temática a navideña solamente por jugar una partida mensajes rápidos como están viendo por ahí solamente cambian los mensajes que está por felices fiestas y todo eso por los mensajes que ya viene predeterminados en el juego luego le dan a guardar y por ahí se escucha nuevos mensajes que la verdad pues sí creo que están bastante facharito con esa temática navideña otra novedad el día de hoy tengo nueva página para que puedan completar el evento de invitar viejos amigos gentitas y todavía no han completado el evento nueva página también en el primer comentario fijado el día de hoy por iniciar sesión último día 500 de oro porque ya el día de mañana va llegando nueva tienda especial de oro de botín aquí a la región de latinoamérica en otras regiones como la región de taiwán llegó esta tienda navideña que la verdad gentita garena se la rifó en esta región de taiwán porque en esta región solamente completar misiones diarias jugar partidas eliminar enemigos jugar minutos recorrer metros y si crack te dan unos token de diamantes con esos diamantes se puede comprar únicamente recompensas de esta tienda y la verdad pues los trajes están bastante facharitos como están viendo por ahí algunos trajes aquí a latinoamérica llegaron con diamantes mientras tanto en esta región pues prácticamente lo están regalando vale creo como están viendo por ahí diferentes trajes también tenemos lo que sería personajes que ya pues personajes muy fácil comprar con oro básicamente en todas las regiones tenemos mochilas tablas tenemos también lo que sería cajas de luz y también emotes gentita así como están viendo por ahí más de seis emotes completamente gratis que se pueden comprar directamente en la tienda así que crack el día de mañana la tienda puede estar llegando algo similar que en otras regiones una tienda así como llegó el año pasado de triple invierno que si crack solamente se giraba con oro vale crack o puede estar llegando solamente algunos ítems para comprar directamente en la tienda porque el evento llega mañana 23 y también domingo o 24 y ya estaría cerrando como están viendo por ahí el evento tenemos skin de machete tenemos el skin de katana skin debate y pues y crack las únicas recompensas recompensas que se han filtrado así que yo creo que hay una posibilidad que lleguen estas recompensas para comprar directamente en la tienda o también puede estar regresando lo que es el evento de triple invierno algo parecido como llegó el año pasado porque porque en el banner del evento tienda de oro de botín aparece unos tokens especiales como de hielo y todo eso gentita así que la tienda no sería por lo menos yo creo que no sería algo parecido como llegó el último sábado y también el último domingo vale crack así que pendientes al canal otra novedad con premios gratis el día de hoy garena va regalando celebración es guiando lo que sería nuevo emote esto es en la región de medio oriente así de gentita yo creo que aquí a latinoamérica con las recompensas que dieron garena pues sí solamente faltaba como que este emote y garena se la estaría rifando con los premios gratis otra novedad que va llegando esta semana gentita tenemos lo que sería la barba del viejo así gentita en evento de torre del rey que gastas pues aproximadamente unos mil diamantes dependiendo si le das un giro o si giras la fila completa vale crack por ahí ya depende ustedes si van a gastar sus diamantes en este evento otra novedad gentita que garena anuncia que llega el día de mañana 23 por lo menos así lo filtraron en la región de brasil si no llega mañana 23 estaría llegando el día a 25 vale crack que solamente estaría llegando por un día como están viendo por un bonus de diamantes que la verdad no es la gran cosa creo que el mejor evento de diamantes es el doble de diamantes por pago estores otra novedad que va llegando que va regresando a otras regiones serían los criminales así de gendita básicamente los criminales junto con los conejos así gendita que también están bastante facheritos aquí en la región de brasil garena ya les envió de regreso todos los criminales a los youtubers influencers de la región de brasil así que quiere decir que la próxima semana gentita en la región de brasil creo que se vienen de regreso todos los criminales y si van regresando ahora sí también tenemos altas posibilidades que vayan a estar regresando aquí a la región de latinoamérica vale crack pero ya sería muy posiblemente con temática de año nuevo vale crack para enero del próximo año muy posiblemente creo que ya sería como que para esas fechas enero del próximo año otra novedad gentita que se ha filtrado sería el regreso del paquete evolutivo de que llegó el año pasado gente está como están viendo por ahí su transformador de apariencia que la verdad es todo bastante facherito y también tenemos lo que sería nuevo emotepisotón aplastante así que salgan novedades que llegaron el día de hoy que van llegando el día de mañana con la tienda de oro de botín por ahí como que los toquen por ahí me llama la atención de cómo estaría haciendo la tienda muy posiblemente una tienda algo parecida como el año pasado así que ya saben crack no te olvides suscribirte activar la campanita comentar todo y para estar participando por diamantes gratis este fin de semana un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo adiós